Son muchas líneas de colectivo que están identificadas con trabajadores que pertenecen a la línea disidente de UTA, que responde Miguel Bustinduy. Hay un paro desde las 4 de la tarde, sobre todo afecta a las líneas de la empresa Dota. Este es un paro que se anticipa a la medida muy fuerte que está anunciada para las 12 de la noche. Esto tiene que ver con el reclamo que habíamos mostrado antes. UTA lo que acordó es que el gobierno con un decreto iba a generar que las empresas paguen el aumento que le estaban pidiendo. Eso se genera mediante un financiamiento con subsidios y hasta ahora lo que plantean es que varias empresas no están cumpliendo. Hay paro de colectivos y acá lo firma la agrupación Juan Manuel Palacios que dirige Miguel Bustinduy. Tiene que ver con este reclamo. La empresa Dota desde las 4 de la tarde. De todas formas, UTA oficial también está planteando que si no cumplen a las 12 de la noche, inicia un paro con todas las empresas. Son las líneas de colectivos que no están funcionando a partir de las 4 de la tarde. La medida del grupo disidente de UTA que tiene estas líneas de colectivo de Cava y también las de Provincia de Buenos Aires que las marcamos acá y también están de paro. Tenés que arreglarte porque no hay ningún colectivo mañana. No hay colectivo, lo confirmó Roberto Fernández de la UTA. Lo que él plantea es que en muchísimas empresas no se está haciendo el pago acordado. Si llega a entrar algún pago como el que ellos ya pidieron, ya acordaron y se comprometieron las empresas, en algunas específicamente donde se cumpla se puede llegar a levantar, pero por ahora la mayoría no están cumpliendo y hay un paro a las 12 de la noche.